León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. En CNC Noticias Buga presentamos un resumen de hechos judiciales ocurridos en Santiago de Cali y Popayán en el Cauca. Francisco Javier Medina Uribe fue cobijado como edad de aseguramiento por el homicidio de una mujer en Popayán en hechos ocurridos el 17 de febrero, donde la víctima recibió varios impactos con arma de fuego. Laura Valeria Pineda Escobo, señalada de comercializar sustancias estupefacientes en Cali, deberá cumplir con medio de aseguramiento en su lugar de residencia luego de que la Fiscalía sorprendiera a la mujer en una vivienda ubicada en el barrio Sucre, la capital vallecaucana, con 1.200 dosis de bazuco, 30 gramos de clorhidrato de cocaína, una licuadora, papelillo de envoltura y máquina para empacar y armar cigarrillos. Los hermanos Jorge Luis y Carlos Javier Inestrosa Mosquera fueron capturados como presuntos coactores del delito de homicidio agravado en hechos presentados en abril, donde resultó muerta una joven de 17 años luego de que se registraron a Riña, donde la joven falleció tras recibir un golpe en la cabeza, en hechos ocurridos en Cali. Los hermanos Inestrosa Mosquera no aceptaron cargos. Uy, Leonor Tava Loaiza, CNC Noticias Buga.